¿Cómo me gusta celebrar la Navidad? Pues me encanta irme para el norte, ¿no? A donde están las montañas. Y por supuesto, yo digo que lo más importante de la Navidad es celebrarlo con la familia, ¿no? Estar junto a la familia. Y por supuesto, distraza a toda la familia de Santa Claus y con gorritos, a los perros, a los niños, a todo el mundo. Navidad, de hecho, es mi fecha preferida. Pues en Estados Unidos, que es donde he vivido casi toda mi vida, pues el 25, tempranito, los nenes y toda la familia, todos con pijamas, nos vamos a donde está el árbol y empezamos a abrir los regalos. Entonces, es un momento muy bonito. No por el hecho de lo material, ¿no? Sino pues el significado, ¿no? De lo que es la Navidad, el gesto, más que nada. Uno siempre tiene metas, ¿no? Goals. Sí, claro, quiero esto, quiero ser más independiente, quiero tener mejor cuerpo, lo, 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 lo. Pero yo creo que en general, la felicidad, la salud y estar siempre en familia. Bueno, le quiero mandar un mensaje de Navidad a todos estos fans hermosos que nos siguen, que no nos dejan de ver. Este, muchísimas gracias por su apoyo. Espero que la pasen muy bien. Y Merry, 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 Merry Christmas. Es una declaración de guerra. Hermano, es ahora o nunca.